¿Qué tal amigos? Le saluda Jolak Muñetón y estamos en mesa de análisis de turismo. El día de hoy tenemos como invitada a María Cristina Verdesoto Escala, quien se ha destacado por su amplia experiencia en plataformas digitales. María Cristina, ¿qué es Yumitos? Cuéntanos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre estar con usted y conversar con usted y poder contarle a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo y a dónde queremos apuntar. ¿Qué es Yumitos? Yumitos es la primera plataforma transaccional americana que llega al Ecuador para apoyar... No es nacional. No es nacional, es una plataforma americana desarrollada en North Carolina, nace allá, llega al Ecuador, esto nos ha tomado algunos años de trabajo detrás de cámaras, para poder llegar acá y poder apoyar al emprendedor o microempresario o empresario gastronómico, en el cual te necesite una herramienta con un servicio integral. Ya, y te voy a interrumpir, bien que has tocado ese tema, al microempresario, al emprendedor. Sí, señores. Cuando uno es emprendedor, cuando uno recién sale del cascarón a ver el negocio, sí, uno es informal. Por eso es esta alianza que se ha hecho, Yumitos, Cámara de Turismo del Guaya, para que ese informal ayudarlo a que mañana sea formal. ¿Es así? Así es, correctamente. La idea es que estos emprendedores gastronómicos, que pueden ser chefs, que pueden ser personas que lo han estudiado o simplemente tienen un amor por el arte culinario y necesitan o quieren explotar todo lo que pueden hacer en diferentes fusiones de sabores. ¿Pero va dirigido a quién específicamente? Específicamente para cualquier persona que sea amante del arte culinaria, desde su casa, como a un empresario con uno, dos, tres locales de restaurantes. Bien la aclaración. O sea, si yo hago los almuerzos y vendo a mi barrio, puedo inscribir. Puede ingresar y usted puede formar parte. Y si tiene tres restaurantes, puede formar parte. Lo que nosotros no trabajamos son con franquicias extranjeras. Pero franquicias locales, por llamarle así, tenemos dentro de la plataforma una marca que tiene tres, cuatro locales diferentes de puntos de distribución. Asesora, capacita. Capacitamos, asesoramos. Todo esto lo voy a ir contando poco a poco para que me tenga bastantes preguntas que hacerme. ¿Cuál es el proceso del emprendedor, del emprendimiento? El proceso para que el emprendedor pueda formar parte de Yumitos es muy básico. Simplemente ingresa a nuestra página. ¿Cuál es la página? www.yumitos.com o a nuestras redes sociales, yumitos.es, para que puedan registrarse. O busquen en Google, Yumitos. Y ahí lo van a encontrar sin ningún inconveniente. Correcto. Pueden ingresar, dejar sus datos. Nosotros tenemos un equipo que los van a contactar y los van a asesorar a estos emprendedores desde cómo poder potencializar su marca dentro de la plataforma. No solo, como le decía, no solamente es un llegar a un gran empresario, sino a cualquier persona que sea realmente amante del arte culinario y quiera comercializar sus productos. Y esto te sirve para que tengas tú una mayor eficiencia. Por supuesto. Me imagino, esto es, para los que nos están viendo, algo como un clúster turístico, un clúster. ¿Qué significa? Significa es tener lo que yo necesito. ¿A quién le compre el arroz? ¿A quién le compre el azúcar? Correcto. ¿A quién le compro las papas? Y esas personas van a vender más. Ya saben quiénes son sus clientes y todos ganan. Correcto. En base a eso, nosotros como Yumitos manejamos alianzas estratégicas con instituciones público-privadas, en las cuales tratamos de que trabajemos en conjunto. Como lo conversábamos hace algunos días nosotros, ahora la realidad es que tener una marca es siempre trabajar aliado de algunas marcas más, para poder crear esta comunidad de apoyo a un emprendedor o a un microempresario o a un mismo empresario. Entonces, al momento de crear alianzas con diferentes compañías, damos este tipo de beneficios y logramos que las marcas se aten a esto para dar beneficios especiales a este emprendedor como un apoyo. Por eso, creamos esta alianza también con la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, que es un anclaje importantísimo para el tema gastronómico que va en desarrollo turístico de la provincia. Claro. Por eso, creo que será la primera plataforma que da este empuje. Somos la primera plataforma digital que realmente se... Preocupa del emprendedor. Exacto. Sirve para beneficiar a este emprendedor o al empresario. Somos una plataforma en donde yo soy un emprendedor o tengo un restaurante y conecto con un consumidor final. Pero para llegar a esa conectibilidad, yo creo una comunidad. Y en esa comunidad quiere decir que yo dentro de la aplicación puedo tener followers, seguidores, a mi cocina, a mi emprendimiento o a mi negocio. Puedo escoger y marcar mis platos favoritos. Entonces, todo eso hace una comunidad porque al final del día el emprendedor trabaja de la mano del otro emprendedor. Así es. Yo preparo el postre, usted prepara los bocados de sal, mi amiga prepara los cocteles, a mí me llaman para un evento y yo les digo, entren en Yúmitos y hagamos todos una sola organización para esta primera comunidad, un matrimonio, lo que tengamos. ¿Cuántos emprendedores tienen ustedes? Tenemos 1.700 emprendimientos en Guayas, la mayoría son en la provincia de Guayas, en la plataforma ya estamos con 350 activos, van cargándose paulatinamente porque al ser emprendedores no tienen muchas herramientas, no tienen logo, no tienen fotos quizás profesionales. Eso también le van a dar a ustedes, o sea, lo van guiando. Y eso nosotros también los vamos guiando en este proceso con las diferentes alianzas que vamos creando para apoyarlos. En este caso, con Lexa, el Instituto de Chantal Fontaine, tenemos una alianza estratégica para que todos sus estudiantes puedan hacer su portafolio en base a todos nuestros emprendimientos. Entonces, es un ganar-ganar. Yo ayudo al emprendedor y a su vez, estos chicos que se están por graduar van a poder poner en práctica todo ese conocimiento en diferentes líneas. Con conservas, personas que cocinan en momentos reales, con platos de comida real, con congelados y una variedad gastronómica que contamos dentro de lo que es el país, en la provincia, maravillosa, o sea, muy extensa. O sea, y esto le sirve al emprendedor saber a quién vende, cómo vende, cuánto le está costando su producto. Exacto, me imagino porque uno cuando va siendo emprendedor... Empieza de cero, sin conocimiento. De cero y se va estrellando, y va estrellando, regresa, sigue camino, te vuelves a estrellar, entonces ustedes le ayudan. Así que, está bien, perfecto. Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos. Inmesa de análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de análisis de turismo. Tenemos hoy día a María Cristina Verde Soto, quien maneja Yúmitos. Entonces, vamos a seguir con este cuestionario. ¿Cuál es la diferencia que tiene Yúmitos? Uf, algunas. Algunas diferencias positivas para el emprendedor en microempresario o el empresario gastronómico. Como le comentaba hace un rato, es una plataforma integral. Entonces, no solamente hacemos la transacción, ayudamos al empresario a crecer. O a este emprendedor a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo lo ayudan a crecer? Gracias a esta alianza que hemos hecho con la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, vamos a crear muchas... Tenemos un plan de trabajo durante todo el año. De talleres, de capacitaciones, de todo aspecto. Capacitaciones psicológicas, arquitectónicas, cómo emprender, cómo hacer mi menú, cómo vender mi marca, cuáles son los permisos que yo debo de tener. Toda la expertiz que tiene la Cámara Provincial de Turismo del Guayas nos va a apoyar a estos emprendedores, a poderlos guiar en este proceso. Además de participar en festivales, en pequeños eventos, satélites, que vamos a hacer durante todo el año, con sus marcas y puedan potencializar el posicionamiento de ellas. Ustedes ya han visto a alguien crecer, alguien que ha nacido y que va evolucionando. Sí, sí, tenemos algunas cuentas que ya han nacido, que van creciendo, que empiezan desde su casa o que simplemente... Es increíble el tema gastronómico, o sea, la cantidad de mujeres y hombres que pueden tener este potencial, porque tienen sus carreras, son abogadas o son altos ejecutivos, pero también tienen un negocio gastronómico de por medio. Entonces, ellos buscan esta forma de crecimiento familiar y es una forma correcta de trabajar, porque yo qué mejor que puedo hacer un negocio con mi familia y abrir plazas de trabajo y lograr una reactivación económica para la provincia en general. Es importantísimo. Bueno, esto, lo que tú estás diciendo, y la cobertura, ¿qué es? ¿Nacional o solamente en la ciudad de Guayaquil? Cobertura nacional, Yumitos está en todas las provincias, estamos ahorita en Guayas, que es nuestra matriz, en la provincia de Guayas, provincia del Pichincha, ya está también abierto, ya tenemos Kitchen Partners, como le llamamos nosotros al emprendedor o al microempresario gastronómico, al empresario, estamos también en Machala, estamos considerando también mucho el apoyo bajo las circunstancias que pasaron en el último temblor, sismo fuerte o terremoto, como lo quisieran llamar. Entonces, creo que hay muchas zonas de emprendimientos a nivel nacional, en Santo Domingo, en Ibarra, en Riobamba, en todo el país. Bueno, es importante ver que ahora, más que nunca, el emprendedor necesita una guía, esa guía son ustedes. ¿Cómo así? ¿Cómo así nace Yumitos? ¿Por qué nace Yumitos? ¿De dónde nació esa idea? Porque del emprendedor, usualmente, un inversionista dice, bueno, este, el Ecuador es uno de los países que más emprendimiento tienen, pero también más quiebra de emprendimiento tienen. ¿Cómo así? Bueno, hace un par de años, siempre hay una historia. Sí, hay una historia. Hace un par de años vino nuestro CEO y se puso a conversar sobre la expresión en Latinoamérica que íbamos a tener y cuál era el plan de, de orden de países que íbamos a ir abriendo. Haciendo una pequeña brainstorming con algunas conocidas alrededor mío y conocidos que se desarrollaban en el medio, pudimos darnos cuenta que país, Ecuador, el país, es uno de los países con mayor cantidad de emprendimientos gastronómicos que hay. Y también, como usted dice, vuelvo a que la mayor cantidad de desestimientos. Ahí es cuando dijimos, necesitamos entrar, apoyar. ¿Quién los apoya? ¿Quién está detrás como plataforma digital? Porque puede haber otras instituciones que lo apoyen, pero ya como una plataforma para cerrar este círculo de negocio, ¿quién te apoya en ese proceso? Entonces dijimos, Ecuador es un punto en donde debemos de entrar directamente como primer país para apoyarlo, para poder tener un servicio integral y que a su vez, como le decía, la parte psicológica que lo conversábamos nosotros hace algún tiempo atrás, es muy importante porque estoy con la ansiedad. He creado un emprendimiento, quiero vender ya, quiero facturar ya y quiero tener ingresos ya. Pero para eso hay un proceso. María Cristina, justo te iba a preguntar eso porque ayer en la firma del convenio te escuché hablar y recalcar algo la parte psicológica que les preocupa. Pues les preocupa, les preocupa, ok, hoy día cuánto tengo que invertir, cuánto tengo que comprar y si no vendo hoy día porque es de lo que van a empezar a vivir. Después de la pandemia, el tema del emprendedor, no solo gastronómico, en todas las líneas, fue lo que más hubo, pero también hubo la mayor caída de estos emprendimientos y psicológicamente las personas se sintieron sumamente afectadas. Entonces, ahí es donde les preocupa, te preocupa la ansiedad. ¿Cómo llevo la papa a mi casa? ¿Cómo mantengo mi hogar? ¿Cómo mantengo todo lo que yo he logrado creando esta marca para que se potencialice? ¿Cómo puedo manejar mi ansiedad, mi energía? ¿Cómo son mis objetivos más urgentes, mis objetivos más necesarios? ¿A dónde debo de llegar? ¿A dónde debo de apuntar? A veces el emprendedor piensa que sí, yo preparo X producto y voy a arrasar comercializándolo. Sí, efectivamente, pero si tú no tienes un objetivo claro de crecimiento, con una ruta de procesos, empiezas a tener un desorden. Y el emprendedor es comerciante, comercial. El comercial es desordenado. Entonces, necesita tener un poco de orden detrás. Y ahí entramos con esta estructura bajo la firma del convenio con la Cámara de Turismo para poder dar este apoyo que es de suma importancia. Todo es importante. Todo. Pero psicológicamente, si tú como empresario no estás, no tengo cómo avanzar. Entonces, debe haber un orden en todos los procesos, hasta los procesos internos de vida, ¿no? Claro. Y te iba a decir, y también en la parte psicológica de la familia, porque de repente hay familia que te va a hacer un impulso y de repente la familia es marea en contra. Exacto. Es saber cómo lidiar con esa, que no es marea en contra porque te ataquen, es porque internamente ven esa angustia de a dónde vamos, ¿por qué te metes? ¿Por qué haces esto? Correcto. Y ahí es donde tenemos que poder nosotros internamente lidiar con nuestras propias emociones y poder decir, ok, tengo un orden, yo me puse este objetivo y voy a cumplirlo. ¿En qué proceso vienen estas alianzas privadas y públicas que estamos haciendo con diferentes instituciones? Es que esta persona que es un chef, un empresario o un emprendedor gastronómico pueda tener toda esta gama de alianzas con productos o servicios que vayan a mejorar sus costos operativos para que la utilidad de ellos como ganancias sea mejor y no tenga que ser un plato tan competitivo o un producto, un plato porque es gastronómico, lo hablo, pero puede ser una bebida y tú puedes mejorar esta calidad de producto trabajando con nuestras propias marcas locales. ¿Y ustedes hacen delivery? Nosotros no hacemos delivery, el emprendedor tiene dos opciones, o hace su propio delivery porque lo que para chubitos... Ya, yo hago mis pastelitos y yo qué hago y quiero vender mis pastelitos. Usted puede tener su opción de delivery o tenemos alianzas estratégicas con diferentes compañías que tienen una tarifa preferencial para nuestros emprendedores que van a llegar a nivel nacional. Y esto es lo que hablábamos, la sumatoria de todos sus emprendedores hacen que ustedes sean robustos y a las compañías les den una tarifa menor. Así es, y podemos apoyarlos. La responsabilidad social en las compañías es importantísima. Entonces, cuando nos sentamos con ellos y les comentamos lo que nosotros como Yúmitos más la alianza y la firma del convenio queremos hacer y tenemos planificado durante todo el año hasta el mes de diciembre ya, gracias a Dios, una muy buena ruta de trabajo, les comentamos, les llama muchísimo la atención porque dicen es la primera vez que tenemos una propuesta tan fuerte de dos instituciones tan fuertes juntas en las que vienen a trabajar en conjunto para para la reactivación económica correcto porque eso es lo que más se necesita y plazas de trabajo que te lleva a la reactivación económica claro y plazas de trabajo justamente yo veía creatividad porque aquí hay mucha creatividad bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos en mesa de análisis de turismo que tal amigos estamos en mesa de análisis de turismo estamos con María Cristina Verde Soto así que seguimos con nuestro cuestionario de preguntas ¿por qué debemos estar en Yúmitos? ¿por qué hay que apoyar Yúmitos? ¿cómo está esta alianza estratégica y cuál es el beneficio de Yúmitos con la Cámara de Turismo del Guayas? Ahora ¿cómo encuentro la app de Yúmitos? ¿cómo yo llego? si quiero saber escuché Yúmitos en la radio en la televisión en las redes ¿cómo llego? sí, bueno estamos tanto para Android como para iOS que es el sistema operativo de iPhone pueden entrar poner Yúmitos y automáticamente descargar la aplicación la aplicación que van a descargar es para el consumidor final ya y estamos por sacar en un par de semanas o a finales de la próxima semana la aplicación para el panel de control de nuestros kitchen partners de todas las cocinas que están dentro de la plataforma que les va a ayudar a gestionar de una manera mucho más rápida ahorita solamente es para el que quiere comprar el que quiere comprar y el panel de control que va a hacer para el emprendedor o el empresario que está dentro de Yúmitos es por medio de web pero vamos a agilitar obviamente este proceso para que esos emprendedores desde la aplicación tanto tenga el usuario para hacer sus pedidos y a su vez el kitchen manager lo va a poder manejar y va a tener una data muy interesante porque van a poder conocer varias cosas María Cristina a ver para yo comprender clarito yo quiero saber de Yúmitos me meto busco Yúmitos ¿no es cierto? quiero comprar algo en Yúmitos me descargo el app me descargo el app y ahí me sale todo lo que hay que venden pastelitos venden sándwiches todo, todo, todo quiero pedir algo ahí mismo yo, yo usuario final usuario final ya, ahora dejemos el usuario yo soy emprendedor y vi oye, que interesante yo soy yo hago almuerzos a domicilio me interesa eso ¿qué hago? también pues, sí se registra en la página web de Yúmitos o por medio de nuestras redes sociales también nos pueden contactar y todo nuestro equipo ejecutivo de asesores están ahí ahí sugieres que ahí es contactar sería mejor contactar sí, sí, sí sí, sí dejar sus datos siempre es importante dejar nombre correo nombre del emprendimiento es un emprendimiento vayan a Google vean Yúmitos ya, muy bien ahí dice contactar ustedes dejen sus datos porque Yúmitos tiene ejecutivos que los van a llamar y le van a decir porque cada emprendimiento es diferente cada estrategia es individual cada pensamiento cada camino es individual no es masivo entonces él lo va a llamar me corrige o sea yo recibo la llamada ¿cómo está señor Muñetón? usted que cocina vea yo hago almuerzo no se deje sorprenderlo va a llamar el ejecutivo de Yúmitos ya ejecutivo de Yúmitos yo hago almuerzos y los envío en unos papeles aluminio esa es mi estrategia y la gente me compra por ese emprendimiento ah ya muy bien ustedes ahí se citan comienzan a conversar sí, sí, sí y nuestros ejecutivos le explican nosotros dentro de la compañía tenemos personal humano que es lo más importante no son robots exacto ayer en la red de prensa decía y si tengo una duda ¿quién me ayuda? porque a veces nadie me responde no, nosotros sí tenemos un equipo de ejecutivos tenemos un equipo preparado para alianzas tenemos un equipo de soporte tanto para el usuario final como para la cocina que está dentro de la plataforma y se están viendo y se llaman ya tienen contacto directo pueden llamarse cada ejecutivo tiene su cartera de emprendedores pueden llamarse o pueden hacer videollamadas videollamadas lo que el emprendedor necesite nosotros estamos para ayudarlos a crecer en su negocio ¿por qué el usuario final debe ayudar a Yúmitos? y no Yúmitos al emprendedor así es porque al entrar a Yúmitos ayudas a esta cadena de valor local que tenemos vas a potencializar estas marcas vas a poder degustar estos sabores nacionales fusionados con diferentes cocinas que también están dentro de la provincia o del país tenemos fusión argentina con comida ecuatoriana con productos ecuatorianos un matambre con sal prieta y maní quebrado o sea en Argentina no saben lo que es la de sal prieta pero aquí puedes degustar toda esa variedad de fusión de sabores que tenemos entonces yo creo que la persona va a encontrar una variedad de productos que no le pide favor a muchas barcas internacionales reconocidas debemos de potencializar nuestra gastronomía así de sencillo debemos de apoyar a este emprendedor María Cristina ustedes ayer en la rueda de prensa hablaban de unos verticales explícanos los verticales actualmente contamos con dos verticales la vertical que es si entra en el usuario va a poder ver una M y una C debajo de cada nombre de la marca de cada cocina la M quiere decir que son menús de entrega inmediata son empresas que tienen para entregar en 45, 30 minutos 20 minutos diferente dependiendo de la distancia en donde estés y la C es para catering para las personas que pueden hacer productos con pedidos de anticipación somos la primera plataforma gastronómica para emprendedores y empresarios gastronómicos valga la redundancia que puede programar yo soy chef y debe ser más económico si porque al final del día porque son emprendedores correcto no tienen un costo operativo tan alto si, si, si y no más que nada es un win to win para ambas partes si, si, si para el consumidor final si yo tengo la primera comunión de mi hijo ni me estreso entro cojo lo que quiero preordeno hasta 90 días para poder hacer esta preorden a los chefs una pregunta que me da pena y si alguien se porta mal y falla ustedes ¿qué pasa? bueno alguien no me cumple tenemos ahí el usuario puede contactarse directamente con la cocina señor puse mal la dirección de entrega porque normalmente estoy en mi casa pero ahorita estoy en la casa de Holback tomándome unos vinitos y pedí un piqueo y me confundí entonces Ambalito ¿me puede cambiar la orden? esa es la conectibilidad que tiene el usuario con la cocina me preguntará ¿no le da miedo que se vayan y se le llevan el cliente directo? no porque yo estoy entregando una plataforma con data que va a apoyar a este emprendedor a tener un orden para poder trabajar sin hacer una inversión adicional en un programa de CRM o software que le van a hacer gastos yo ya estoy dándole un dashboard un panel del control donde va a tener todo detallado además de que pago todas las semanas a mis emprendedores todos los martes hago el pago al emprendedor o a la empresa que está recibiendo sus pedidos ya o sea los pedidos que yo tengo como emprendedor tengo que enviar 20 almuerzos yo los envío me cancelan biotransferencia le hacemos pagos los cobros son mediante tarjeta de crédito ya el señor me pagó a mí le pagó a la plataforma le paga al emprendedor y a mí yo recibo mi dinero y el señor espera su comida el señor el consumidor final le espera que le llegue su pedido a la hora que él escogió en el calendario programando su evento entonces encima el catering el chef no tiene que ahorita te cobre el 50% en efectivo el día que te entrego el producto el otro 50% no y el usuario dice tengo que gastar tantos miles para la primera comunión o tantos cientos de dólares no tengo el efectivo lo quiero hacer con tarjeta de crédito al emprendedor directamente no tengo como pagarle para eso está la aplicación para poder ayudar a todas estas personas a comercializar sus productos de diferentes maneras pero María Cristina yo me imagino que ustedes deben estar también siempre en prueba-error deben haber cosas que ustedes vieron no me funcionó o esto de acá me está funcionando mejor un mejoramiento continuo por supuesto como van a ver la plataforma hoy como está es el inicio ahorita van a ver muchísimas actualizaciones poco a poco en base a las necesidades de nuestros emprendimientos y en base a las necesidades del consumidor final cuando uno se registra deja todos sus datos ingresa sus tarjetas de crédito o débito para poder hacer el pago y consumirle a estas cocinas que están dentro de la plataforma ¿y cuál es la proyección de Yumitos? ¿a dónde quiere llegar Yumitos? es bastante grande estamos arrancando en Ecuador estamos abriendo Perú con su capital Lima que es un placer gastronómico estar ahí vamos a tener una expansión a Colombia vamos también a Panamá estamos proyectándonos Brasil y México así que es un crecimiento muy amplio y yo estoy segura y espero que la cámara esté junto a mí durante todo este proceso y trabajar a favor y en conjunto no, no interesante porque yo creo que es un momento este momento ¿por qué se ha dado este momento? no ha pasado el COVID pero hay que ayudar al emprendedor queremos agradecer a María Cristina Verde Soto quien es la representante de Yumitos Ecuador así que ya saben busquen Google Yumitos María Cristina gracias gracias y una invitación antes de cerrar a todos los emprendedores que se contacten contigo o que vayan a la plataforma gracias Holberg para mí nuevamente es un placer siempre estar con usted emprendedor chef amante culinario empresario gastronómico no te demores más ingresa yumitos.com deja los datos de tu emprendimiento te contactamos y te vamos a ayudar a potencializar tu marca además de todas las alianzas y beneficios que vas a contar durante todo este proceso y al consumidor al usuario final descárgate la app busca la zona tienes por locaciones la búsqueda la app es muy interactiva es un look and feel muy fácil de utilizar y una experiencia al usuario y gastronómica maravillosa de tantos sabores exquisitos que hay aquí bueno muchísimas gracias a Mara Cristina Verde Sotom así que este ha sido un programa más de mesa de análisis de turismo se despide Holbrook Muñetón y hasta la próxima gracias